¡Suscríbete! La tercera edición de Perú Service Summit está este encuentro de empresarios, esta visita de empresarios de Perú a nuestro país y bueno, pues primero me gustaría María Teresa que nos cuente un poquito cómo son las relaciones comerciales entre México y Perú, qué hay en esta relación. Gracias Sonia. Bueno, nosotros entre Perú y México nuestra relación comercial se sustenta en dos acuerdos básicos que son los instrumentos jurídicos que norman nuestra relación comercial que es el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México que está vigente desde el año 2012 y luego el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico que lo integra México, Colombia, Chile y Perú y está vigente en el 2017, lo cual nos permite dar facilidades de preferencias arancelarias en la relación comercial. Claro. David, ¿qué se tiene preparado o en qué consiste esta visita? Gracias Sonia por esa pregunta porque justamente al ser la tercera edición que estamos llegando a México, lo que estamos evidenciando es una gran aceptación por soluciones empresariales que han desarrollado empresas peruanas tanto en el mercado de Guadalajara como en el mercado de Ciudad de México. El año pasado estuvimos aquí con una delegación de 35 empresas y se generaron oportunidades de negocios de más de 80%. ¿A dónde van nuestras soluciones? Va a todo lo que es el sistema financiero, todo lo que es la parte industrial, la parte minera por ejemplo en la zona donde están las minas y que de alguna forma por la calidad y la efectividad con la cual se están entregando este tipo de soluciones pues definitivamente ha generado esta gran expectativa y es por ello que estamos justamente nuevamente en la tercera edición aquí iniciando desde Guadalajara que hasta el día de hoy las empresas deben haber culminado cerca de 200 citas de negocios con empresas mexicanas. Entonces estamos muy contentos por ello, ¿no? Claro. A veces cuesta un poco de trabajo sacar o evaluar qué pasa en este tipo de reuniones porque siempre las inversiones, los acercamientos son a plazos un poco más largos. ¿Qué han dejado las ediciones anteriores? 60, más de 60 millones de dólares en negocios concretados entre el año 2018 y 2019. Y para este año los resultados estamos proyectando un incremento del 20%. Ahora estas ruedas de negocios que menciona David es toda una semana de trabajo. Ha empezado en Guadalajara porque estábamos recordando ayer entre Bruno y Bruno la que nos aconsejaban los colegas, los empresarios acá, que lo que pega en Guadalajara pega en todo México. Así que a partir del año pasado y esta versión estamos iniciando el Perucero y Samy la presentación en Guadalajara. Pero vamos a continuar en Ciudad de México el día miércoles y jueves y estamos cerrando el día viernes con un foro internacional de exportación de servicios, ¿no? La cual vamos a contar con expositores internacionales. David va a hacer toda una presentación de los avances que hemos tenido en el desarrollo, la calidad de los servicios que estamos trayendo a México a través de estas 35 empresas de la gama de exportación de servicios, ¿no? A la cual están desarrollo de software, marketing digital, animación, fintech y algún otro sector importante también que conforma la plataforma, ¿no? Franquicias, ¿no? Estamos también trayendo empresas que están buscando un socio estratégico en Guadalajara y en Ciudad de México también para promocionar la astronomía peruana a través de restaurantes ya reconocidos, ¿no? Con experiencia también en franquicias a nivel nacional. Justo sobre esto, David, si nos detalla un poco más sobre las características de las empresas que están tratando de invertir en México. Sí, bueno, ante todo es importante también saber de que en Perú hay una política que promueve y está impulsando las exportaciones de servicios. No solamente la de bienes que ya de alguna manera ha tenido cierto éxito con tasas de crecimiento muy importantes, sino también hoy día está basado en el conocimiento. Y en esa línea en Perú se ha podido gestar muchas soluciones alrededor de soluciones tecnológicas, software. Por ejemplo, en estos momentos existe un proceso de digitalización acelerada. Entonces, todo el mundo está usando bien un aplicativo o una plataforma móvil que definitivamente nos ayuda a aliviar de alguna forma nuestra propia gestión. En esa línea es que las empresas han desarrollado soluciones para reducir los costos operativos de las empresas, ¿no? Para poder identificar y predecir comportamientos del propio consumidor, ¿no? Y que permiten justamente a muchas empresas generarle, digamos, mayor conocimiento del propio cliente que muchas veces está en las redes sociales y no lo podemos detectar claramente. Entonces, son esas herramientas que justamente están trayendo las empresas y que han sido validadas en nuestro país. Estamos centrando mucho en el tema de la robotía en el proceso del sector minero. Antes, por ejemplo, tenían que, para poder revisar qué cosa pasa en estas minas que son subterráneas, ¿no? Bajaban personas, luego hacían con animales, pero ahora era un riesgo altísimo. Entonces, ahora lo que hacen es, a través de robots, lo envían hacia adentro para poder un poco conocer la información de la calidad del mineral o hasta dónde está el mineral, ¿no? Entonces, son esos elementos que estamos justamente trayendo aquí a la Ciudad de México. Además, tenemos también el hecho de que, si bien, cierto, los usuarios cada vez más se están reduciendo en el tema de la publicidad y las empresas que lo consumen mucho, que es el sector financiero o el sector de consumo masivo, están reduciendo sus presupuestos. Pero, sin embargo, tengo que igual hacer campañas de promoción. Entonces, lo que ahí se ha dado en mi país, que las empresas que han estado desarrollando películas de la versión 13, que hay más de 11 películas ya publicadas y a nivel mundial, la última fue con Dorito, que es un personaje chileno, se hizo todo en Perú, se han volcado hacia la parte corporal, entonces ahora lo que están haciendo son publicidad animada. Y esa publicidad animada es transmitida no solamente en la televisión, sino también en redes sociales. Y eso hace de que, definitivamente, para este sector que ha reducido sustantivamente estos presupuestos, que están entre el 35 y el 40%, pues soluciones de este tipo definitivamente son una alternativa muy atractiva. Claro. Y tocaba, Teresa, el tema de la comida, que pensar en Perú y no pensar en comida es prácticamente imposible. ¿Qué franquicias son y qué tipo de platillos son los que pueden generar atractivo fuera del territorio peruano? Bueno, estamos promoviendo la internacionalización de las empresas, justamente de los restaurantes peruanos, que ya tienen experiencia en haber franquiciado su modelo de negocio a nivel nacional y ya se están internacionalizando. En México solamente contamos actualmente con una franquicia en la Ciudad de México y el interés de los empresarios que vienen las canastas con el sistema de pollos a la brasa, que acá le llaman empollo rostizado, pero es otro mecanismo de cocción que es el espido, ¿no? El espido es el espido, ¿no? El espido, el espido, sí. El espido, ¿no? En la que utilizamos nosotros. Y luego la lucha, que en Lima es muy reconocido y ya está en Chile, en Colombia y en otros países adicionales. Y está muy interesado también en traer estas franquicias. ¿Qué tipo de comida? Es sándwich, básicamente son sándwiches en base de cerdo, la preparación que ellos tienen, ¿no? Claro. Y algo muy importante, sin duda, es ante esta crisis constante en la que vive el comercio de nuestro país con el norte, pues que México empiece a voltear al sur, ¿no? Y todo esto que se ha logrado a través de Mercosur pudiera también ser una opción para nuestro país. Definitivamente. Nosotros hemos llegado, en esta tercera ocasión, con esa mirada, ¿no? Es decir, no solamente hagamos negocios, sino también buscamos aliados. Acá, por ejemplo, en Guadalajara hay una alta creatividad realmente que ustedes han podido desarrollar, el proceso de innovación. Hemos estado con el Instituto de Innovación, por ejemplo, mostrándonos todo lo que están desarrollando y perfectamente nosotros debemos buscar que las empresas empiecen a mirarse como espejo, ¿no? Normalmente, las empresas de Latinoamérica, cuando toman la decisión de ir a otros mercados, lo natural es pensar en Estados Unidos, Europa u otros mercados. Pero Latinoamérica no se ha visto durante mucho tiempo. Y esta situación coyuntural definitivamente está permitiendo que hoy por hoy tengamos esa mirada para reconocernos y ver en qué manera nos podemos complementar y llegar a terceros mercados, pero con una oferta más fortalecida. Y eso es lo que hemos notado. Justamente en esta tercera edición, nosotros hemos observado que, por ejemplo, las empresas aquí en Guadalajara están presentando muchas más oportunidades de las que se han presentado en las dos versiones anteriores. Y eso es una, digamos, una mirada sumamente interesante para nosotros, que somos una entidad que promueve la oferta peruana, el turismo y las inversiones, como es PROM Perú, a seguir desplegando todos estos esfuerzos en aras de no solamente mirar la parte comercial, sino también la parte de cooperación, conjunta empresarial. Claro. Teresa, se nos terminó el tiempo. Si nos dices rápidamente cómo contactarlos. Sí, cómo no. La oficina de PROM Perú en México tiene sede en la Ciudad de México. Quedamos a disposición. Aquellas empresas que tomaron interés y han concretado las reuniones en estos dos días. Nosotros estamos abiertos realmente como canal de contacto para hacer el enlace con las empresas peruanas que el día de hoy nos visitan y todas aquellas también que conforman la plataforma de exportación de servicios en PROM Perú. ¿Tienen página en internet PROM Perú? Sí, tenemos página. www.promperu.gov.pe. Muy bien. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias David Abraham Ederi, quien es gerente de exportación de servicios de PROM Perú, y María Teresa Villena Ramírez, quien es directora de PROM Perú en México. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos, tenemos más información.